Oye, mi rumbita, la caigo de Francia Ya es muy sabrosita, ya al ritmo de salsa La baila la gitana, también la cubana Ya está morenita, que a mí me encanta Qué bonito está el amor, qué bonito que te quiero Qué bonito está el amor, quiero decir que te quiero Qué bonito está el amor, qué bonito que te quiero Qué bonito está el amor, quiero decir que te quiero Quiero decir que te quiero Esa morenita, esa a mí me encanta Con tus ojos verdes y sus dulces miradas No hay que la iguales, a todo el mundo le he cantado Todos mis amigos quieren conquistarlos Qué bonito está el amor, qué bonito que te quiero Qué bonito está el amor, quiero decir que te quiero Qué bonito está el amor, qué bonito que te quiero Qué bonito está el amor, quiero decir que te quiero Quiero decir que te quiero Porque ella me mira y sé que algún día ella será mía Qué bonito es tener amor, qué bonito que te quieras Quiero dejar que te quieras, qué bonito es tener amor Quiero dejar que te quieras, quiero dejar que te quieras Qué bonito es tener amor, qué bonito que te quieras Qué bonito es tener amor, quiero dejar que te quieras Qué bonito es tener amor, qué bonito es tener amor Quiero dejar que te quieras, quiero dejar que te quieras ¡Qué bonito es tener amor! ¡Qué bonito es tener amor!